Loquillos Buenas tardes Bienvenidos a un video mas de su amigo Tienes Gaming Y el dia de hoy un video que ya tenia rato queriendolo hacer Y no lo hacia porque Me encontraba medio ocupado Ayaja Este, haciendo otras cositas que no les quiero mencionar Porque Este, me da vergüenza No gente, les comento, se estaba terminando La temporada de un juego Que juego de vez en cuando que es Wild Rift de League of Legends Entonces Me engrano un poquito en el cierre de temporada De hecho acaba de empezar también la temporada junto con la de Arena Breakout Y también Es un juego que juego por diversión Cuando me estreso de Arena Breakout Voy para allá Y les quiero comentar que si quieren ver contenido de Wild Rift De League of Legends Mobile Este, lo dejen en los comentarios Igual de vez en cuando subo uno que otro video Ya que de Rainbow Six por los problemas de conexión No he podido seguir jugando Porque me estresa mucho que me desconecte gente Entonces, ya saben Si quieren ver Wild Rift Este, lo van a ver más seguido en el canal De vez en cuando por ahí Entonces, nada más que agradecerles el apoyo gente Y espero que también apoyen ese contenido Y bueno gente El video de hoy que quiero traerles Es uno muy sencillo Este, se trata de La nueva temporada Y es una guía sobre para gente muy muy novata Lo primero que quiero tocar gente Es, nos vamos a ir directamente a Aquí A mi A mi almacén Para que puedan ver algo gente Lo primero que quiero tocar Es cuestión de medicamentos Y todo eso gente Porque vi que me comentaron por ahí en un video Que hicieron una guía sobre medicamentos Porque había gente nueva que no sabía ¿No? Es sencillo Vamos a usar el botón de predeterminado Que tenemos aquí En el segundo Como pueden ver Yo siempre sigo para equipar rápido Para equiparte rápido En armadura Es aquí arriba donde dice equipar rápido Y aquí tú puedes elegir Que te quieres poner De aquí del lado tú vas cambiando Por ejemplo el rig La armadura Si quiero llevar máscara Para que te aparezcan aquí cosas Gente las tienes que tener en favoritos ¿Cómo haces eso? Lo vamos a hacer de rapidito Nomás para que lo vean Porque hay mucha gente que no sabe Tú te vas a cualquier Item de la tienda Y le pones por ejemplo Uno que se ocupe Por ejemplo Este link Lo pones en favoritos Y ya Si se fijan Cuando yo me voy acá Aquí para rápido Ya me va a aparecer ese casco Ahí está El primero que aparece Entonces así no Y luego abajo Hay otro que dice Predeterminado Ese es Cuando tú te pones una arma La aplastas Y te va a mandar Lo que puedes comprar De armamento letal Y de balas Bueno Y ahí ya puedes Que cargador quieres comprar O que cargador quieres equipar Si tú tienes en tu almacena Cargadores Te los va a equipar O si no Los va a comprar directamente De mercado Entonces Las balas Y las letales Las granadas Igual Y en el tercer predeterminado En el que tiene Una mochilita Ahí vas a encontrar Los medicamentos Y este Las comidas Lo que puedes llevar En tu mochila Entonces gente Primeramente hablando De medicamentos Gente Arena Breakout Es un juego Que es algo realista A comparación de otros juegos O mucho más realista Y mira Metieron otros dos paquetes Que no había visto Gente En esta actualización Igual Va a tocar Utilizarlos Y verlos Para recomendárselos Pero Que recomiendo Yo En una partida Gente Si tienes Si vas empezando Chicos Siempre tienes que llevar Analgésicos Eso es algo Que no puede Que es indispensable En el juego Que son estos Que se llaman Farmacos Cualquiera de estos Todos Cualquiera de estos Que están seleccionados Gente Tienen la misma función Que es Bustearte Para que si te rompen Una Elimina el dolor Cuando tu te En este juego Gente Cuando tu recibes daño Te pueden dejar Varias Este Señalizaciones O varios Estados Se le llaman Literalmente Te pueden dejar Sangrado Que es que te va Drenando la vida Poco a poco Te puede dejar Este Una Una rota Una extremidad Que es que te la quebraron Literalmente Entonces Esa extremidad No va a funcionar Correctamente Si te pegan en los pies Y te los rompen No vas a poder correr A menos que vayas Drogado O con fármacos Que son esos Que están aquí Cual les recomiendo Yo gente Yo les recomiendo Que lleves Solamente Estos tres finales Estos dos Son opcionales Si por ejemplo Que diferencia Tienen gente De la izquierda A derecha Son De peores A mejores Los de los primeros Que son los analgésicos Que te dan los bots A veces Duran solamente Un minuto Te lo tomas Y dura un minuto Y te quita Ocho o nueve De hidratación Entonces gente Lo que hace Es que Conforme tu te vas Dopando La hidratación Va bajando Entonces la hidratación Llega un momento Que cuando ya estás en cero Te empieza a quitar vida También En la deshidratación Para esto tienes que llevar Agua O una partida Ahorita les voy a explicar Como yo voy Pero Si tu economía es mala Yo te recomiendo Yo siempre Cuando tengo una economía regular Me llevo Un paquete de tres De analgésicos De esos azules Y me llevo Dos de estos Que van a ser Son más o menos Cinco mil Seis mil Seis mil Coins El gasto Entonces Porque estos Los El paquete de seis Vale Casi Es que tengo Déjame Ponga por el otro Vale nueve mil El paquete de seis Vale nueve mil En la caja Y el de El de ocho Vale Déjame poner más Porque tengo Tengo en el inventario Vale diecisiete mil Entonces Si tienes una economía mala Yo siempre te recomiendo Irte con uno de estos Que son tres Vale tres mil cuatrocientos Y dos Sería un total de cuatro mil setecientos O sea Tienes cinco analgésicos Por cuatro mil setecientos Adicional Que el analgésico Este aquí Que es en solitario De un uso Te quita menos hidratación Porque es líquido Entonces Te ayuda a que la hidratación No baje tanto De tu personaje Siempre analgésicos Es lo principal Que debes de llevar gente En cuestión de Este Médicos Ahora gente Tratamiento de lesiones Como les comento Cada Que te disparan Te dejan un estado Que puede ser Sangrado Quebradura Las granadas De humo Te tiran Uno que es como Inflamación del pecho Son estados negativos Que tiene tu personaje Cuando te estás en combate Estos dos primeros Gente No los he probado No les puedo dar comentarios De esos Porque es de esta temporada Y no he jugado Esta temporada Apenas voy a empezar a jugar Entonces Estos tres Más bien Entonces De esos tres Vamos a ver Se los voy a traer Los voy a estar probando Me los voy a estar llevando Para ver Este Que curan Y que no Pero De ahí en adelante Gente En los demás Las vendas Estos tres Que están marcados Son vendas Que curan Las vendas Solamente te curan El sangrado Es importante Llevarlas Para mi Si gente Yo siempre llevo Son baratas Cuestan 600 La más cara Creo 600 El de 4 Que es este Que está aquí En la oranjita Yo siempre llevo Uno de estos ¿Por qué gente? Porque Bueno Les explico Este paquetito De acá Es tratamiento Para piernas Quebradas Lo recomiendo No gente Si estás muy Jodido Muy jodido Por lo menos Llévate uno De estos Porque son Cuatro usos Pero lo más Importante Gente Es que Este que está aquí Te quita La mitad De la vida Si tu pierna Tiene 70 De vida Este te lo deja Como en 32 33 En cambio El chiquito De acá Te lo deja Como en 16 Te lo cura Te deja La pierna O el brazo En verde Pero te quita Casi El El 60 70% De la vida De la extremidad Eso que quiere decir Que con una bala Te lo van a volver A romper Entonces Yo no te lo recomiendo Te recomendaría Siempre como les comento El de cuatro usos Si es el más económico Que pueden llevar Y en dado caso Que tengas ya Economía Es Llevar el rojo Este de aquí O el de ocho Que es este también Cualquiera de estos tres De aquí Si como les comento Yo siempre llevo esto Y esto Y esto Y esto Este bolita Que está aquí Es contra Las granadas Este de aquí Es contra Las granadas De humo Yo no lo suelo Llevar gente Porque es rara La gente Que lleva Muchas granadas De humo Las cremógenas Y además El problema Que tienen Las cremógenas Es que no matan Gente Esas son Esas son Para ubicar A las personas Y para que Les haga daño En el pecho Te lo dejan Casi En café Si te quedas Allá adentro Te lo dejan En café Pero no te matan Para mí Eso deberían De cambiarlo Y que si te lleguen A matar Pero El juego Así lo hace Así que Yo no les recomiendo Llevar Entonces de aquí De tratamiento De herida Yo siempre Llevaría Unas vendas Otra Les explico Por qué Y un quirúrgico Cualquiera De los que Quieran llevar Que vale la diferencia Entre los quirúrgicos Gente Es que Entre más bueno Sea el quirúrgico Menos vida Te quita De las extremidades Al recuperarlas Y Pero también El tamaño Cambia Este de aquí Es un espacio De un slot De dos espacios Este de aquí Es un slot De tres espacios Por lo tanto Tienes que traerlo En la mochila O en un rig especial Que tenga Espacios de tres Y el de acá Es de cuatro espacios Por lo tanto Tienes que traerlo En un rig Que tenga De cuatro espacios O en la mochila En su caso O en la caja fuerte Que es lo que yo recomiendo Cuando llevas uno bueno Y no tienes No quieres llevar Mucho gasto Después gente Nos vamos a los Kit médicos Estos que hacen Estos te hacen Recuperan la vida Recuperan sangre Cuando tú te quebran Una pierna Y te lo Y te parchas O sea Te recuperas el hueso Ahora Después No te curas todo Tienes que recuperar sangre También Entonces Para eso están estos Lo mismo gente Este kit premium No lo he utilizado Porque es de esta temporada Lo vamos a probar Y los demás Gente Tienen la peculiaridad La diferencia es La cantidad de vida Que curan Y La cantidad De deshidratación Que te quitan Estos dos Quitan mucha deshidratación El uno que yo recomiendo De los dos Es este Como uno secundario Porque es un poquito Se supone que es un poquito Más rápido Yo no lo he notado tanto Pero si es un poquito Más rápido que los demás Porque la animación Es más corta Y pues recomendaría Estos O estos Si andas muy jodido Llevar dos de estos Y uno de estos Así Si Si Ya traes con que Puedes llevarte uno de estos Y uno de estos Más las vendas Que pasa gente A partir de De los blancos O sea A partir de este De cuatrocientos Y estos dos Te curan también El vendaje Pero que pasa Por ejemplo Si tu usas uno Para Para curarte un sangrado El de cuatrocientos Este Este blanquito De aquí en la esquina El que usa dos espacios Lo mismo que El de curación de heridas Son dos espacios Cuatro espacios Los otros dos Este Te quita casi un cuarto Del uso del medicamento Entonces Para mi no es tan rentable Que me quite De este Un cuarto Por quitarme una venda En deber de ponerme una venda Y luego después curarme con este Gastas menos Si te curas con una venda Primero Para esas son las vendas Pero igual Si no quieres llevar venda Por lo que no tienes espacio O porque no quieres Gastar más Puedes llevarte uno de estos Y uno de estos Cuando ocupas vendarte Te usas el blanco Cuando no ocupas vendarte Usas el otro Que recomiendo yo Yo siempre llevo el TMK Porque es de cuatro espacios Y Tiene Nuevecientos sesenta De durabilidad O sea Una partida no te lo acabas A menos que seas Rambo Y te pegas contra todo el servidor Te lo llegas a acabar Pero no te lo acabas También cura Vendas Pero como les comento Yo siempre llevo uno de vendas Porque Para no gastar tanto medicamento Curándome las vendas Y aparte porque es muy barato La curación de venda Y este tiene mil doscientos Pero la verdad Yo nunca lo llevo Porque Es un poco más caro Y No No lo llevo a utilizar todo En una partida Entonces como lo pueden ver En resumen sería Llevar Farmacos Llevar vendas Llevar curaciones Porque como les comento Cada una tiene su función De aquí gente Del fármaco Para bustearte Otras cosas Están Las inyecciones De regeneración Las de curación Esta no la he probado Es nueva Pero las demás Si También Como les comento En los videos Les voy a estar comentando Para que sirven Tolerancia gente Esta que se llama tolerancia Son para poder Cargar Para poder correr más Por ejemplo Ya te quieres ir Para extracción Y llevas sobrepeso Te metes una tolerancia Y hace que tu mono Tenga Como un cuarto más De No un tercio más De De estamina Para correr O sea para que corras Durante más tiempo La que se llama Infram Que no se porque se llama así Deberían de cambiar el nombre Pero esta sirve Para poder cargar más peso Te da fuerza Para que tu mono Pueda cargar un poco más De peso Y es lo mismo Y la rellen Te regenera la vida O sea Te dejaron roto No tienes tiempo Para curarte Te metes la bajeringa De rellen Y con eso te va Regenerando la vida Mientras Tu haces otras cosas Por ejemplo Te puedes estar curando Una pierna Mientras te estás subiendo La vida De las demás extremidades Y la inyección De curación Me imagino que ha de ser Lo mismo Pero no la he probado Como les comento Que diferencia tienen Entre estas tres Y las otras tres Que tienen blanco La duración Y el efecto Por ejemplo A lo mejor La de tolerancia Blanca Te da más Barrita Para que puedas correr Este Y la infran Te da más fuerte Puedes quedar Más peso Que la normal Pero pues Cualquiera sirve Gente Yo siempre llevo De las blancas Ahorita que tengo Buena economía Pero cuando no Llevaba por el menos Una tolerancia Gente Siempre les recomiendo En la caja fuerte Una tolerancia Por lo mismo Porque a lo mejor Estás muy bien Looteado Pero al momento De quererte A extracción Este Te topas Con alguien O te quedas A media carretera O en un espacio En un spot complicado De cubrirte Sin estamina Entonces para eso Sirven Estas Yo siempre llevo Como les comento Una tolerancia O un infran En la caja fuerte Por si acaso Para igual Evitar costos De que si me matan Me lo quiten En cuestiones De bebida Gente Yo nunca llevo Bebidas energéticas Sirven Porque gente La bebida energética Te sirve Como la tolerancia Puedes llevar bebidas energéticas Para correr Y se te está acabando La estamina Te tomas una bebida energética Y se te sube la barrita Y puedes seguir corriendo Yo no llevo Porque ocupan mucho espacio Para mi Yo siempre llevo O un vaso térmico O una botella de agua Solamente para recuperar Hidratación Y sobre todo Porque yo juego El mapa de puerto Depende también De tu mapa El equipamiento Que debes de llevar En puerto Como es un mapa pequeño Que las rotaciones Son cortas Yo solo llevo agua Si jugara Cresta Norte O Valle Tal vez si me plantearía Llevar Bebidas energéticas Para poder Las rotaciones Hacerlas más rápido O sea no tener que parar A recuperar la estamina Todo lo demás Gente No recomiendo comprar Más que Si acaso estas cuatro cosas Las bebidas energéticas Y agua Las demás Te las encuentras en Ride Las agarras Y no No las compren Los jugos Y eso No vale la pena Mucho Entonces como les comento Yo me llevaría Si tengo poco profit Una botella de agua De 180 Si tengo un profit Un bote De 800 Que diferencia tiene La de agua Te recupera 60 De 100 Y el vaso térmico Te recupera 100 De 7 Entonces Ahí ustedes Depende de su economía Pues eligen cualquiera En cuestión de comida Yo la única cosa Que compro gente Es una barra energética De estas Que te recupera 70 De comida Y todo lo demás Gente Si lo recoges en Ride Utilizalo Pero no les recomiendo Que lo compres Entonces en cuestión En resumen Siempre tienes que llevar Para tratarte cualquier cosa Menos Osea para tratarte Quebraduras Para tratarte Sangrados Y para recuperar La vida Y situacionales Pues son Las jeringas Para tener más fuerza Para poder Este Correr más Y siempre comida Yo siempre llevo Un item De comida O un item De agua Aquí Mira por ejemplo Aquí ya estoy armado Para una partida Y como voy Tengo T5 En el pecho Porque ya tengo Una economía Más estable Aunque últimamente He estado perdiendo mucho Por mango Tengo Siempre llevo Lo importante Para mi Siempre son los audífonos Por mi estilo de juego Si tu juegas Rushando Los audífonos No tienen tanta importancia Pero si tu juegas Holdeando Y tácticos Si tienen demasiada importancia Porque te dan mucha información Cuando tu estas holdeando Un punto Entonces ya depende Como tu juegues Y el casco del 4 También es muy bueno Yo no llevo casco del 5 Del 6 Porque Son muy caros Y de todos modos Con una bala a la cara Te tumban Aquí normalmente En este juego No hay una Es muy raro Que te llegue a salvar un casco Si te pegan a la careta Si te pegan en la espalda O sea De la parte de atrás del casco Si te llega a salvar Pero si te pegan en la cara No gente Y como siempre Regularmente Cuando tu disparas O vas a un combate Te pegan de frente Es muy probable Que te pegan un one tap Entonces yo siempre llevo Del 4 como máximo Y en dado caso Que este muy jodido O muy low profit Me llevo un pecho del 4 Que sería Es que no se va a ver Porque lo tengo equipado Déjenme los quito Ahora si Siempre cuando tengo Muy low profit Me llevaría Este casco Que cuesta 5000 Y tiene ya Los audífonos De nivel medio Más De puestos Entonces Ahí me ahorro Audífonos también Y me llevaría Una pechera Que es esta del 4 O esta Depende La que esté más económica En su momento Del 5 Yo utilizo Este que se le puede Comprar a la gente Y este me los encuentro Gente Este no los compro Nomás El del 5 Que yo utilizo Es este Porque se lo puedes Comprar a la gente Por 30 o 40 mil O menos A veces Entonces Son los que yo utilizo Y recomiendo utilizar Gente Depende de tu economía En cuestión de balas Gente Si nos vamos a entender Un poquito más Pero También se los quería traer No quiero que el video Se haga muy muy largo Gente En cuestión de balas Este Se los voy a decir Rapidito Por ejemplo Del 9 milímetros Las que recomiendo Son estas últimas 3 Dun duns Para disparar los pies Ya lo saben Económica Las vende la gente 75 Este AP6 Son buenas Para doctor el pecho Cuando les recomiendo Yo gente Cuando su precio Este menos de 180 Si están arriba de 180 No compren Usen otra arma Y estas Igual Cuando su precio Este menos de 300 Si están arriba de 300 No las compren Gente Estas son tier 4 Recordemos que Las balas de 9 Solo tienen tier 4 Hasta ahí llegan Entonces Cualquiera de estas dos Son buenas Yo siempre llevo Por ejemplo Un cargador de 60 De estas Para matar bots Y esta Para cuando ya me topo Con personas Y en cuestión de granada Yo siempre llevo 5 Gente Llevo 2 ofensivas 2 M67 Y molotovs Para cortar Para cuando me vienen persiguiendo Esto Si tengo Low profit Si tengo Buen profit O si quiero gastar más Me llevo 2 de estas Y a veces 2 de estas También en la mochila Impacto casi no utilizo yo Pero son muy buenas también No las utilizo Porque es mucho gasto En cuestión de balas Yo creo que Las balas Gente Se las voy a traer En una guía Diferente Porque Este Ya es mucho tiempo Ya llevo 20 minutos Gente No quiero que el video Se haga tan 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 largo Pero bueno Espero que les haya servido Gente Para la gente que es nueva Este juego Como les comento Tiene un poquito de complejidad Al momento de entenderlo Pero en cuestión de curaciones Así se dividen Y Lo más Por último Que voy a tocar Gente El tema De Las Los pechos Gente Por ejemplo Yo siempre El que más recomiendo Es el poli BFA Cuando vas a llevar curas buenas ¿Por qué? Porque tiene dos espacios De 4 gente Y aquí puedes llevar Tu kit Y este kit lo tengo Porque Se lo quite a alguien En la partida Y tu kit de curación Para eso Sirven los poli A partir del poli Para adelante Cuando tú vas a Por ejemplo A la tienda Si no los tienes Marcados como favoritos Te vas a mercado Y te vas a equipar Y te vas a No blindados Y a partir del poli Para adelante Ya tienen espacios de 4 Todos estos de aquí abajo El Corfa El 86 Todos esos tienen espacios de 4 ¿Qué ahora les recomiendo yo? El poli No hay más gente Este es el más económico También te sirve este de aquí El comando Que tiene dos espacios de 4 También Pero es un poquito más pequeño Y no te caben tantas granadas Pero también lo recomiendo utilizar Aquí tengo unos ¿Dónde está? Aquí tengo uno Para que lo vean Así miren Tienen espacios de 4 Espacios de 2 Y 2 de 4 Te puede llegar a servir Si quieres llevar Un poquito menos de granadas Cascos El N95 También está muy bueno Yo lo utilizo cuando quiero llevar Para el combate Que sé que voy a pelear Un mapa Por ejemplo El nuevo mapa Que es un mapa muy pequeño Que es de combate instantáneo Si llevaría un T6 en pecho Y un T5 en casco Lo único que tienes que hacer Es acostumbrarte al sonido Porque este te quita No tiene unos audífonos tan buenos ¿De qué estaba hablando? Ah Los polyp Yo como les comento De los rig Depende de la curación Que vas a llevar O de los cargadores Porque hay cargadores Que también son de 3 espacios Es el rig Que tienes que llevar Gente Para que no te pase Que tú recargas Y se te va El cargador A la mochila Es algo molesto Cuando quieres volver a recargar También Siempre les recomiendo En el rig Gente De dejar Yo siempre llevo 2 cargadores Solamente O 3 Depende Si son de 30 Como este Por ejemplo Yo tengo un cargador De mpx de 50 Y uno de 41 En el de 50 Llevo balas AP6 Y en el de 41 Llevo las balas buenas El resto de balas buenas Las llevo Como siempre En la caja fuerte Junto con un algecicos extra Y la tolerancia Como les comenté Y siempre dejo 2 espacios en el rig Para que cuando recargue El cargador Que voy a quitar Se ponga aquí Y este cargador se conecte Si no dejas el espacio Se te va a ir a la mochila Y para mi es molesto Así que siempre llevo así Entonces nada Más nada gente Esta es la guía Muy básica De curaciones Como les comento Las que acaban de meter En esta actualización Las vamos a probar Y se las voy a traer Y si les gustó el video Les pido por favor Me apoyen Dejando su like Y que video Así de explicado Quisieran ver Por ejemplo También tengo ya La guía de balas Que me han pedido Que balas son buenas Y que no Eso es algo muy extenso Gente Porque son muchas balas Y son muchas armas Diferentes Entonces tendría que Explicárselo poco a poco Si quieren ver ese video Les pido por favor Que dejen su like Y obviamente En este video Está escondido El último código Del primer premio Así que para que lo aprovechen Y más nada gente Les mando un abrazo Un beso Se me cuidan mucho Espero que les haya gustado Y que les sirva gente Sobre todo Nos vemos en esta temporada Espero topármelos por ahí Voy a estar probando El mapa De TV Stations Y en la En puerto Pues siempre nos van a ver En bloqueo Gente Por ahí Nos vamos Nos topamos Y también quería comentarles Gente Mucha gente quiere jugar conmigo Me manda muchas solicitudes No había podido grabar este video Porque me mandaban muchas solicitudes Las tuve que bloquear Los días sábado Gente Voy a estar jugando Con la bandera De más o menos De seis de la tarde De México Unas dos o tres horitas Para que ahí El día sábado Yo voy a estar invitando A los que me tengo agregados A jugar ahí No sé si Normales O ayudarles En lo que tengan que hacer Entonces más nada gente Les agradezco mucho el apoyo Nos vemos en un próximo video Adiós